Hablamos, vamos a estar sin la ñaña ¿Cunar? ¿Debe estar aquí en el dios o sin dios? ¿Debe estar sin la ñaña? ¿Cunar? ¡Cunar! ¡Doc-tan! ¡Arquí, caudioso! ¡Arquí, caudioso! ¡Arquí, caudioso! ¡Arquí, caudioso! ¡Arquí, caudioso! ¡Un poquiciado! ¡Dievo, un cunado de una hímole! ¡Arquí! ¡Un poquiciado! ¡Un poquiciado! ¡Un poquiciado! ¡Un poquiciado! ¡Dale,ale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!